Un día mi novia me dio una cartera y me la dio fue por su voluntad vino mi suegra toda hecha una fiera y la cartera me volvió a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar estas malas suegras y siempre proceden y en la vida nunca cambiarán que van a hacer si así son las mujeres que cuando quieren cualquier cosa dan si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar porque mi novia conmigo es tan buena y por eso la cartera me dio le echaba centavo y cuando estaba llena vino mi suegra y se la llevó si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar si la cartera mi novia me da, viene mi suegra y me la va a quitar